Hola otra vez amiguitos y amiguitos, ¿cómo están? Me puse a pensar si cambiar de fondo para que vean otra cosa, pero... Entonces, en este video vas a encontrar la solución, una solución al problema 5, nivel 1, Olimpiada de Mayo 2019. El dinosaurio está pidiendo aventón para ir a Sudáfrica. Si ustedes van a querer un recuerdito, pasen a patreon.com-lujesaurio y denme dinero. Díganle a Guillermo del Toro que me dé dinero. Entonces, problema 5. Tenemos un tablero de 3 filas, 2019 columnas. En la primera fila están escritos los números de 1 a 2019. En la segunda fila, Ana va a escribir los mismos números del 1 al 2019 en el orden que le dé la gana. Y en la tercera fila, lo que hacemos es escribir la diferencia positiva, es decir, el valor absoluto de la diferencia, entre el número de la primera fila y el número de la segunda fila. Luego, ya que esto está listo, el amigo Beto va a escoger algunos de los de la tercera fila, los va a colorear, con la intención de que los coloreados y los no coloreados, pueden pensar que colorea con dos colores, eso es a veces un poco más fácil en la cabeza, que los de un color y los de otro color tengan la misma suma. La pregunta es si hay algo que puede hacer Ana para que Beto no logre su objetivo. O bien, si Beto siempre puede lograr su objetivo sin importar que haga Ana. Esas son preguntas equivalentes. Entonces, piénsenle un poquito. Voy a empezar diciéndoles lo que hice yo y por qué está mal. La primera vez que según yo resolví este problema, me concentré en mostrar que esta suma de aquí, o sea, que la suma del renglón 3 siempre es par. Eso es lo que yo intenté demostrar. De hecho, es más o menos sencillo, porque como es del 1 al 2019, empiezan impar y terminan impar, hay más impares que pares, y entonces no se puede hacer que la suma sea impar. No puedes terminar con una cantidad impar de impares en la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, es sencillo demostrar que la suma siempre es par, pero eso no te permite demostrar que Beto siempre logra su objetivo, porque aunque la suma sea par, pues a lo mejor no la puedes separar en dos grupos de igual suma. Por ejemplo, podrían ser 3, 5, 11 y 2019. La suma de estos cuatro números es par, y no la puedo partir en dos conjuntos con la misma suma. Entonces, a lo mejor Ana podría, aunque dejara la suma par, pues manipularla de tal manera que Beto no pueda. Entonces, el centro de hecho, el centro de la atención está aquí, no aquí, porque esto es sencillo. ¿Sale? Ok, entonces ahora sí vamos a la solución. O sea, esto es por qué esto no funciona, no basta. Y no basta demasiado. O sea, esto, a fin de cuentas, no sirve. No es un avance real del problema. Muy bien. Entonces, le puse este problema a los chavitos de la IMC. Y también estuvo en el selectivo de San Luis Potosí, que se está aplicando en estos días. De hecho, se aplicó ayer. Acá en la IMC, Jacobo sacó una solución muy bonita, con inducción. Esto es un 8. Ay, no voy a escribir esto. Pero la solución que yo les voy a platicar es la de Rodrigo, en San Luis Potosí, porque es demasiado bonita. Ya sale el salón. ¿Sí? Entonces, lo que hace Rodrigo es, va a considerar como que... Pues hagan de cuenta que una tercera, un cuarto renglón. ¿Sí? Como un renglón auxiliar. ¿Sí? Y lo que va a escribir aquí es tal cual la resta. ¿Sí? La resta de la primera columna menos la segunda columna, sin importar si queda positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, hace eso en cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, aquí, pues va a escribir I menos I. Y así para todos. ¿No? Luego, la observación es que la suma del renglón auxiliar es cero. ¿Sí? Esta es una suma... Esto no es tan complicado, porque estos I, ¿sí? O sea, porque lo que nos queda en el tercer renglón, pues es 1 más 2 y así hasta 2019, menos la suma de los I. Pero los I, son una permutación de esto mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, el restado. Entonces, la suma del renglón auxiliar es cero. Para que eso ocurra, ignorando por completo los ceros, o sea, ignoro los lugares, por ejemplo, si aquí fuera 8 y 8, pues aquí me quedaría cero, ignorando los ceros, este, porque además los... Ajá, eso era innecesario. Este, los positivos suman lo mismo que los negativos. ¿Sí? Los negativos en valor absoluto. ¿Sí? Eso es lo que hace que me dé cero. Los que sea que estén positivos y los que sea que estén negativos, se cancelan. Y entonces ya acabamos. Este, entonces lo que tiene que hacer Beto, Beto pinta los negativos. ¿Sí? O sea, Beto pinta donde a I es mayor que I. Y ya. ¿Sí? Eso te garantiza que funcione. Está muy bonita la solución de Rodrigo. Este, porque si ustedes resolvieron el problema, a lo mejor si intentaron una inducción, o ven algo con ciclos, ven que puedo intercambiar los números para regresarlos a un estado que ya conocía. ¿Sí? Pero esta directa funciona siempre. Muy bonita esa. Y esto, ¿sale? Espero que les haya gustado. Chao.